Frames Te preparan el pan de tu sándwich en forma de un waffle cuadrado Puede ser integral, natural, pesto o cebolla Combinado con queso bril, de cabra, roast beef o jamón serrano También puedes ordenar un waffle dulce, de chocolate o maple La dirección es Río Lerma, número 159 En plena colonia Cuauhtémoc se exhibe la escultura Hombre mirando al infinito de José Luis Cuevas Una pieza en piedra que le dedicó a Berta, su esposa Bravo Loncherías El chef Rodrigo Chávez trae una nueva propuesta de tortas gourmet Como la de milanesa de calamar y la de suadero También hay pambazos de pulpo y para acompañarlos Aguas frescas de piña, apio o jamaica con anís La dirección es Río Sena, 87 No, 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 no s